Música La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguaco Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancoea Eh mamá, eh mamá Azúcar Música Si quiere gozar, si quiere bailar Música 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 Ajá Vámonos para allá Ey Ja Ay Dios mío Que lío Música 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 Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Gracias por ver el video.